Conocer el universo siempre ha sido una fascinación del ser humano. Fue Nicolás Copérnico quien en el siglo XVI presentó su teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, nuestra estrella. Precisamente cuando la Luna que gira alrededor de la Tierra se alinea en forma perfecta entre la Tierra y el Sol, forma un eclipse solar. Estos eventos en el pasado habían sido asociados a desastres y otros eventos negativos, nada más lejos de la realidad. Hoy día sabemos que esto es un evento natural que incluso ha ayudado a comprobar teorías propuestas por grandes científicos. Einstein había en su ley de la relatividad, él decía que la luz cuando se acerca a un cuerpo puede doblarse y eso se puede ver por medio de estudios astronómicos, si es cierto o no. Y claro, se ha comprobado que eso pasa con la luz. Durante estos eventos los científicos también han aprovechado para estudiar el comportamiento animal. Yo estuve viendo un eclipse total cuando yo estaba haciendo mis estudios doctorales en la Nueva Inglaterra. Y una de las cosas que nosotros queríamos ver era si es cierto de que los organismos plantónicos, marinos, si ellos suben durante la noche y después bajan durante el día y nosotros notamos que un eclipse ocurrió a la una de la tarde cuando se oscureció totalmente, los organismos subieron arriba. Así que todo se trata de una respuesta al óptimo de luz que hay que ellos pueden vivir. También hay estudios sobre las explosiones solares que pueden afectar directamente los sistemas de comunicaciones. El sol nunca está quieto, siempre está ocurriendo cosas. Y ocurren, por ejemplo, ciertos efectos cada 11 años, donde se producen una gran cantidad de manchas solares, de disturbios, de explosiones dentro del sol, que muchas veces eso afecta a los sistemas de comunicaciones. Pues mucho de eso se puede ver, aunque parcialmente, con este tipo de eutronatum eclipse. Sin duda alguna, más allá de ser un evento que es disfrutado por muchos, el eclipse solar es un laboratorio natural para los científicos.